Andá, banana, peleá ¿Quién se queda? Dije ¡Juego! Dije, dale Vamos arriba, dale, Lauti Escapar de vos es lo que quiero Pero sé que vuelvo para ver tu día más Mi alimento son tus fantasías Para escaparme de mi gorda realidad Perdidos en la noche somos dos Bodeados de pared es lo único que recuerdo Yo nunca te pedí que seas mi Dios Seas mi Dios ¡Vamos arriba, vamos arriba! ¡Vamos! ¡Vamos arriba, vamos arriba! ¡Tírala, tírala, tírala! ¡Va, na, 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 na! ¡Toca al medio! Dale, recupera la pelota ¡No me dejes sola, ya! ¡Andá, andá! ¡Centro al medio, dale! ¡Vamos arriba, vamos arriba! ¡Que no estoy desarmado! ¡Vamos arriba, tírala! ¡Ay, estamos! Perdidos en la noche somos dos Robando de tu cuerpo lo único que recuerdo Yo nunca te pedí que seas mi Dios ¡No seas mi Dios! ¡Bueno! ¡Arriba, tírala! ¡No seas mi Dios! ¡Bien, Lucas! ¡No seas mi Dios! ¡No seas mi Dios! ¡Vamos! ¡Miren la pelota! ¿Dónde va a ir? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Centro atrás, centro! ¡Viva, de frente! ¡Buena! ¡Dale! ¡Bien, bien! ¡Bien, Lucas! ¡Dale! ¡Tira lo marco! ¡Dale! ¡Déjalo! ¡Paraíto! ¡Abierto! ¡Marco! ¡Bien, bien, Lucas! ¡Bien, Lucas! ¡Bien! ¡Ana, na, 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 na! ¡Vamos, marco! ¡Bien! ¡Bien, igual! ¡Bien, igual! ¡Abrazo, arriba! ¡Dale! ¡Cabeza! ¡Bien! ¡Salí, Pipo! ¡Con la mano, Pipo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Hacela pasar! ¡Dale, Lucas! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡No seas mi Dios! ¡No seas mi Dios! ¡No seas mi Dios! ¡No seas mi Dios! ¡Bien, Lucas! ¡Bien! ¡Bien, Lucas! Tranquilo, a jugar Muy buena, cruce Péguenle, péguenle, péguenle Algunos piensan no es bueno seguir así Diferentes razones Misiones y convicciones Pero cuidado que puede doler Si nos patean el culo otra vez No te quedes parado Porque estás acá Y este es tu lugar Que no te cierren los ojos para perder Te vista todos los sueños que perseguís No te quedes con nada Péguenle, péguenle, péguenle Péguenle, péguenle Escúchame, péguenle Toque, toque, toque Viente ahí, tú No la pierdas, Seba, no la pierdas, Seba Sigo buscando Vámonos, esperen tanto Rápido, valen, 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 valen Hacenla pasar, Seba, pasá Tranquilo, arriba Y se tiren por la espalda Dale, Siva Bien, muy bien Esa lucha, el remedio nunca se acaba Porque no es más débil el que cae Si no es que no tiene palabras Por eso, se pierda la fralda El tiempo da razón Apóchate Licha, solo al frente No es el FIFA, profe Bien, Lucha Licha, atrás Vayan, vayan Centro, cruzalo, cruzalo ahora Bien Dale el Audi, dale el Audi, centro No todo terminó Todavía el viento No todo terminó Todavía el viento Sopla tu favor Saluden, chicos Sopla tu favor